Les traigo otra noticia que tiene que ver con chipoteados, tiene que ver con ministros, viceministros y es que está bueno todo este alboroto que se está dando. Vean, el titular es este. El ex viceministro José Benito Aragón, que era viceministro del Ministerio de Economía Familiar, ya tiene aproximadamente un mes de estar preso en el nuevo chipote. Y la causa de su encarcelación, de que lo echaran preso, es que vendió su casa sin la autorización de la dictadura sandinista. Es decir, él puso a la venta su casa, la vendió sin el consentimiento de los dictadores. Al momento que la policía sandinista se entera de esto, lo primero que se les ocurre es que quiere huir del país el hombrecito. Entonces, inmediatamente, pues, lo fueron a traer de los guatiles, de los anastasios, y lo metieron preso, lo chipotearon. Y no solo a él lo tienen preso, sino que también a la esposa, que a la casualidad que la esposa trabajaba en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Vean que todo está relacionado, esta, mejor dicho, esta encarcelación con la destitución del otro ministro. Entonces, más datos sobre esta encarcelación. Hay dos versiones hasta el momento. La más fuerte, esta, que vendió su casa sin la autorización de los dictadores. Y cuando ya estaba listo para irse, ahí le cayó la policía sandinista y lo chipoteó a él junto con la esposa. Los dos están presos. Y la segunda versión es que es simplemente otro acto más de corrupción que supuestamente descubrió la contrainteligencia que existe en la policía sandinista, que se encarga de andar viendo cuáles son los sapos que están robando sin el consentimiento de los dictadores. Entonces, más o menos así es la noticia. Ya saben, si quieren, lo pueden cortar aquí. Si no, pues, les doy mi pequeña opinión. Bueno, vean, este es un delincuente más que está perfecto, que tiene que estar preso. Con lo de la esposa, realmente ahí no sé si la esposa también tenga algún delito, no sé. Pero él sí tenía un cargo de poder como viceministro y tiene que pagar con cárcel en la Nicaragua Libre y también confiscarle todos sus bienes. Pero, ¿qué pasa? Estuvo durante siete años en el cargo y casualmente nunca le descubrieron ningún acto de corrupción. Y se lo vienen a descubrir ahora cuando ya llevaba prácticamente varias semanas de haber renunciado. A él lo hacen que renuncien desde el 6 de mayo. Entonces, esto es ilógico. Es mentira que lo están metiendo preso por algún acto de corrupción. Su encarcelamiento se debe a lo que está a la vista y es que vendió la casa para intentar huir del país, para irse paroleado a Estados Unidos o irse mojado e ir a pedir asilo político. Y después formar parte de la oposición política y hacerse ahí el importante, filtrando aquí que haya algún datito y después ser un gran líder opositor. Entonces, más o menos esto era lo que quería hacer este ex viceministro. Lo mismo que hizo Pai Ortega, lo mismo que hizo Arturo Macfield, lo mismo que hicieron todos los aposadenistas que han desertado desde el 2018. Entonces, a mí me parece perfecto que lo hayan metido preso. Ya les digo, con lo de la esposa, no sé, ahí habríamos que ver si también ella tenía algún cargo de poder dentro del Ministerio de Hacienda. Pero, por mi parte, está bien que los metan presos, que ellos mismos se despedacen dentro de los sandinistas. Porque si aquí no se quiere derramar sangre, esta es la única vía, que entre ellos mismos se devoren. Y cuando ya queden poquitos, cuando ya están débiles, pues ahí el pueblo nos levantemos. Y, por cierto, una última cosa. ¿Para qué existe el Ministerio de Economía Familiar? Este ministerio no debería existir. Esto solo es una sañiguela que nos chupa presupuestos, que nos chupa de nuestros impuestos y no sirve para absolutamente nada. ¿Cuántas personas han salido de la pobreza con esto del Ministerio de Economía Familiar? Es más, yo no sé para qué sirve, cuál es su función, cuál es su utilidad dentro de la sociedad. ¿Para qué nos sirve a nosotros como sociedad tener un ministerio? Y deben ser cientos y cientos de trabajadores con megasalarios, con carros, con choferes, con todas las prestaciones de ley. Después sus indemnizaciones. En fin, estamos sacando una chambonada de dinero de la cual no recibimos absolutamente nada a cambio. Entonces, este es otro de esos ministerios que los tenemos que eliminar en la Nicaragua Libre. Bueno, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.